No sé quién es el enemigo, pero parece evidente que no se ha declarado la guerra. ¡Alicia! No la encontrará. ¿Qué ha ocurrido? Soy amiga de Alicia Narcón. Eso no mejora las cosas. Tranquila, cabrón, mi amor. Ha perdido el niño. ¡Socia! ¡Doctor! Nos envían del hospital de San Andrés. Me fusilaron. Y tiene que ser muy grave. ¿Cuánto dinero quieren? No es dinero lo que queremos, sino otra cosa que usted tiene. Suéltala. Don Diego, su esposa, está en el hotel. Prepara tus cosas. Nos marchamos. Si realmente has fantaseado con esa encuasibilidad, olvídate de ella. Si crees que si ibas a encontrar la manera de deshacerte de mí, es que no me conoces. Estoy en la más completa de las ruinas. ¿Has metido a una criada en tu habitación? Es la mujer a la que quiero. Andrés es tu marido, pero ya no es un don nadie como tú. Y no le costará conseguir la nulidad y tú no podrás hacer nada por impedirlo. Señora. Me figuro que es usted el nuevo metro. Sí, señora. Quiero comprar el gran hotel. Seis millones. Soy Teresa Aldecoa de Alarcón, la dueña del gran hotel. Por lo que he oído, ha dejado de serlo. ¿Crees que casarte con una enfermera va a ayudar a la familia a salir de la ruina? Te hemos sacado de apuros desde que naciste. Ahora, por una vez, tu familia necesita que la ayudes tú. ¿Dónde está mi mujer? No la he visto. La pregunta era, ¿dónde está? Te digo el día en que confía en ti. Ahora es usted lo que es. Nadie.